Buenas noches, en Coatepec somos un pueblo mágico donde todos crecemos en un marco de convivencia armoniosa, pero sobre todo vivimos en la tierra donde privilegiamos por encima de cualquier cosa nuestro compromiso y espíritu humanitario que tenemos hacia las familias coatepecadas más desprotegidas. Buenas noches, Coatepec es un ciudad magico donde todos los pueblos vivan en armonía. Saludos a la presencia de Oscar Narváez, presidente del clube Ontario de Coatepec, Colombia. ¡Aplausos a la presencia de Oscar Narváez, presidente del clube Ontario de Coatepec tradicional! ¡Aplausos a la presencia de Oscar Narváez, presidente del clube Ontario de Coatepec tradicional! ¡Aplausos a la presencia de Roberto Garca Garza, presidente del clube de Coatepec tradicional! ¡A mi esposa, Minnie, muchas gracias! ¡También siempre me acompaña por los secretos! ¡A mi esposa, Minnie, muchas gracias! ¡También siempre me acompaña por los secretos! ¡Gracias! Y a mi compañero, Roberto, muchas gracias. Además, déjenme decirles que además de ser contarios, también es el regidor aquí en este ayuntamiento. Saludos a la presencia de los integrantes de los clubes que esta noche nos acompañan. Con respeto, saludo a los colombianos, Guru Meri Lueta Moya y Carlos Eduardo Castro. De igual forma, a los estadounidenses, Gordon Kennedy, Carol Kennedy, Donald Lentera, John Vera y James Young. De igual forma, saludo a todos los que llegan de los Estados Unidos de América, Chuck, Gordon, Carol, Donald Lentera. Muchas gracias por estar aquí hoy. Distinguidos visitantes, en nombre de las familias cuatepecanas y mi gobierno, doy a ustedes la más orgullosa de las bienvenidas a nuestro pueblo mágico, Cuatepec. Una hermosa tierra donde tenemos café, producimos una deliciosa miel, cultivamos las más hermosas horquillas, preservamos con orgullo la herencia cultural arquitectónica reflejada en nuestro centro histórico, y desde luego, lo recibimos con los brazos abiertos, con nuestra gente alegre, cálida y solidaria, como somos todas y todos los cuatepecanos. Cuatepec es una ciudad que tiene café, tiene árboles, tiene muchas cosas, y primero de todo, preservan los heridos que tienen en su cultura, en la ciudad, y en todos los edificios históricos que puedes ver alrededor de la ciudad. Hoy en nuestro pueblo mágico, nos sentimos muy contentos de revaluar la declaratoria de visitantes distinguidos, a miembros de Rotary Internacional, que se encuentran en nuestro estado de Veracruz, en el marco de la segunda feria intervisitada de proyectos en beneficio para la comunidad rotaria. Ellos son muy orgullosos de tener estos invitados muy honrados hoy en día, y de presentarles con este diploma que te muestra como un miembro de esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.